un hombre tenía varios días desaparecido y no vas a creer cómo lo encontraron quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo recibimos la noticia por parte de una fuente sobre el deceso de un joven de nacionalidad dominicano quien desafortunadamente fue hallado en el día de hoy sin signos vitales en el interior de su apartamento en la ciudad de nueva york eeuu en un hecho confuso que desde ya están investigado por las autoridades competentes la víctima respondía al nombre en vida de javier peñas oriundo de este municipio de villabasque en la provincia monte cristi todo parece indicar que peña había sufrido un infarte fulminante sin embargo se espera la confirmación por parte de la patología forense para confirmar la causa del deceso causa gran preocupación en el alce de la tasa de fallecidos en estos últimos tiempos la ciudadanía solicita intervención del gobierno para atender esta gran problemática que desde siempre ha arropado este país es muy lamentable lo que le pasó a este joven ya que siendo tan joven y dándole un infarto así fulminante oh dios mío paz a su alma y fortaleza para la familia cualquiera que sea su opinión sobre este caso déjenmela saber en la caja de comentarios no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantienen al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo hay que tener mucho cuidado con los infartos porque cada día son más los jóvenes hasta de 20 años muriendo de infarto hasta niños yo he visto niños muriendo de infarto así que cuídense mucho muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo papá y cuídense mucho esto está acepta cada día peor bendiciones no 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 Gracias por ver el video.